Dice un dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Pues échele oído a esta nota otra vez, hay un encontrón de un dron furtivo de Estados Unidos RQ-9 Reaper con un avión de combate ruso en Siria. Según se está diciendo, a través de medios enlavos habrían quedado solamente a 100 metros. Dice este artículo de Avia.pro que la aviación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sigue realizando maniobras que podrían provocar una violación del espacio aéreo de Siria. Según se reseña, en las últimas 10 horas se han registrado casos de violación de estos protocolos. En particular, estamos hablando de vuelos de vehículos aéreos no tripulados que no fueron acordados con la parte rusa. También en la zona de Altam se registraron múltiples casos por parte de la coalición. 16 casos en los que participan, según denuncia Rusia, en los que participaron cazas F-16, F-35, Taipón Rafale, así como los drones MQ-1C y aviones de reconocimiento MC-12W. La situación empeoró el 8 de agosto a las 7.03 del 2023, cerca del pueblo de Ainza, en la provincia de Raca. Allí se registró un acercamiento potencial peligroso de un vehículo aéreo no tripulado de la coalición MQ-9 a un caza ruso Sub-34. La distancia entre los dos vehículos, el no tripulado y el caza tripulado, era de menos de 100 metros. Los editores del diario recalcan que el vuelo del drone en esta zona no estaba previamente pactado según las dos partes. Sin embargo, los pilotos rusos tomaron medidas para evitar una colisión con el aparato que estaba realizando la maniobra que ha sido catalogada como arriesgada.